La Fundación Gabriela Angenscheid, que es el nombre de mi hijita que está en el cielo, la maneja mi mamá, se llama Mirta, hace 17 años que hizo una fundación. Hoy estamos haciendo una comida entre algunos amigos, que yo realmente es la primera vez que cocino para la fundación y con esto nosotros ayudamos para comprar algunos remedios, para comprar algunas cosas, porque hay muchos tipos de cáncer que ya sí se pueden curar. Y nada, esta es la primera vez de muchas otras veces que vamos a hacer cosas para volver a empezar a ayudar a estos niños que sufren mucho. Y lo bueno de todo esto es que es el 100% de todo lo que se venda, 100% de lo vendido es para la fundación. Hoy estamos acompañando a la fundación para ayudar a los niños contra el cáncer. Fue así que me convocaron de parte de Casa Rica y junto a Rodolfo y a José Torrijos estuvimos cocinando hasta ahora y seguimos. Hicimos los lechones enteros a la cruz y los pollos colgados de una plataforma. Empezamos ayer a las 11 de la noche. A las 11 de la noche empezamos a traer todas las cosas, el fuego. Y aparte de eso se cocinaron verduras, se cocinaron repollos, calabazas, rábanos, que eso también se sirve como barnición. Y bueno, la idea es que esto se plasme en más ediciones y que la gente se vaya también prendiendo, ayudando. Y bueno, lo ideal sería hacerlo por lo menos dos veces por año y tratar de ir impulsando más esta fundación.